Muy buenas tardes, Lili Miguel, un abrazo muy especial para todos nuestros televidentes a esta hora en Win Noticias. Bueno, estamos al norte de la capital, ha terminado ya el entrenamiento de Millonarios, pensando en un gran partido frente al conjunto deportivo Pasto en Ipiales, transmisión del canal que todos queremos. Y para hablar del partido ya a puerta del viaje está con nosotros a esta hora de la tarde César Carrillo. César, un abrazo grande, ¿cómo le ha ido? Buenas tardes y gracias por atendernos. Buenas tardes, Carlos. Bueno, creo que bien, gracias a Dios. Muy contento por lo que hemos hecho este semestre. Creo que hemos venido haciendo una buena campaña. Ahora en los cuadrangulares hemos empezado bien y eso ha sido muy importante para nosotros. Bueno, igualdad de condiciones en materia de puntos, no tanto en el tema de los goles. Y allí hay que pensar de parte de Millonarios, también seguramente lo está pensando Pasto, por supuesto, con Alex García, en que hay que ganar el partido sí o sí, ¿no? Que no se puede dejar al azar una posibilidad de empate. Sí, obviamente, creo que ellos nos llevan la ventaja de un gol, pero nosotros tenemos que ir a Pasto por los tres puntos. Se ha venido trabajando bien, hay que hacer un partido muy inteligente. Sabemos que es una cancha bastante complicada, pero bueno, tácticamente el equipo se ha venido parando bien. Ha sido muy disciplinado y eso nos ha llevado hasta ahora donde estamos. Bueno, la gente dice que de pronto no se puede sentir las diferencias de altura, ¿no? La de Bogotá, la de Ipiales, que más allá de, dirían algunos, unos pocos metros, pero se siente. Y hay ya un antecedente, ¿no? De precisamente ustedes jugando frente a Deportivo Pasto y en Ipiales. ¿Se siente la altura? ¿Se siente la diferencia? Sí, pues claro que se siente la diferencia, pero nosotros sabemos que toca jugar en diversos climas. Por lo menos en Santa Marta también va a ser bastante difícil, pero hay que jugar contra todo eso. El millonario está preparado para eso. Físicamente el equipo ha venido trabajando muy bien. En Ipiales el partido pasado se nos complicó, por ahí costó la altura, pero como te digo, ya ahora en finales es muy distinto. Es todo o nada y nosotros estamos jugándonos cada partido, es una final para nosotros. Sin duda, la posesión de la pelota, la intensidad me parece que son elementos en los cuales ha crecido mucho Millonario, ¿no? Y sobre todo de parte de Pinto. Y sobre todo en esa zona de volantes donde ustedes son muy importantes para sostener la pelota, particularmente en un escenario difícil como el de Ipiales. Sí, bueno, el profesor es un técnico que le gusta mucho el buen juego, el buen trato a la pelota. Creo que Millonarios se ha caracterizado por eso. Acá de locales y por fuera ha mostrado un buen juego. En Ipiales quizás se torna un poco difícil, por lo que la cancha es bastante complicada. La pelota rueda mal, pica mucho, entonces a veces eso cuesta, pero como te digo, hay que jugar contra todo eso. César, la posibilidad de volver a ser titular, estar ahí con el equipo y en el caso especial de este partido, bueno, ya el regreso de McAllister, no está Jaramillo, algunas altas y bajas. Hay que afrontar eso profesionalmente y entender que hay que estar ahí para este reto importante y un partido definitivo. Sí, desafortunadamente hemos tenido expulsiones, lesiones y eso al momento de escoger los jugadores al Probe se le ha hecho bastante complicado porque son jugadores importantes, claves que han venido jugando durante casi todo el semestre. Lo de Felipe ha sido bastante difícil para nosotros, pero bueno, toca respaldarlo. Está Juan Domínguez, está Vega, que son jugadores que también lo hacen bien cuando les ha tocado y bueno, nos toca responder a los que estamos, no hay de otra. En Ipiales, como te dije, toca jugarnos el todo por el todo. Lo de McAllister muy bueno porque regresa, un jugador que nos da buen juego, le da profundidad al equipo y por la otra banda que está Juan David, que sabemos las condiciones y todo lo que nos puede aportar. Eso, el panorama de este cuadrangular que realmente está muy emocionante entre millonarios y Pasto que están en un cabeza a cabeza. Tuvo la posibilidad de ver anoche los partidos, el triunfo de Junior como visitante de Deportes de Tolima porque me imagino que ustedes siguen al tanto también todo el fútbol de Colombia, ¿no? Sí, el partido de Junior con Cali lo puede ver, creo que fue un partido bastante abierto, ese grupo, los partidos han sido así. Por ahí Junior le dio muy buen trato a la pelota, Cali era un poco más directo cuando llegaba por ahí, intentaba hacerle daño, pero bueno, Junior creo que fue justo ganador. Lo de Nacional con Tolima, pues sabemos lo que viene haciendo Tolima durante estos últimos años, un equipo bastante complicado, difícil, pero Nacional, bueno, sabemos que es un equipo grande y que no se va a rendir, que va a seguir dándola toda. Y hablando del fútbol de Colombia, ¿le gustó la convocatoria de los 40? Sí, bueno, creo que se han escogido bien, han llevado excelentes jugadores, los volantes que están muy buenos, los de Cantillo me alegra mucho, pero bueno, hay que seguir trabajando porque nosotros también acá en Millonario esperamos la oportunidad, quizás ahora esperamos el llamado de alguno, pero bueno, no se dio, hay que seguir trabajando. Paciencia, ¿cierto? Contento en Bogotá ya año y medio, ¿no? Y creo que queda año y medio de contrato, ¿verdad? Sí, muy contento acá, la gente me ha tratado de la mejor forma en el club, los compañeros, el cuerpo técnico creo que han sido muy buenos conmigo y me han hecho sentir como en casa, entonces eso para uno como jugador es muy importante. Bueno, yo a usted lo veo vestido a toda hora de azul, ¿no? Pero antes se vestía de rojo, ¿no? Cuando eras pequeñito, hincha de otro equipo diferente a Millonarios. Sí, bueno, cuando estaba pequeño mi papá era hincha de la América y a mi hermano a mí creo que nos inculcó eso, le hacíamos mucha fuerza a la América, pero no, ya no, hoy día estoy acá en Millonario, doy todo por este club y me la juego toda cada partido que represento estos colores. ¿Y cuándo cambió? ¿Cuándo se vino a Bogotá o cuando comenzó a visualizar otras posibilidades en el caso del conjunto azul? Sí, cuando llegué acá, cuando llegué acá creo que fue un sueño. ¿Hace poquito? Sí, creo que es un sueño para cualquier jugador estar en un equipo como este, le he tomado demasiado cariño a este equipo, a la ciudad y eso me tiene muy feliz acá en la capital. Le has cambiado la vida en Bogotá indudablemente en cuanto a precisamente el hecho de ser una ciudad gigante, lo que mueve Millonarios en materia de más acceso indudablemente se siente y se percibe, ¿no? Sí, claro, obviamente a uno le cambia por ahí, lo reconocen a uno bastante en los centros comerciales, en los restaurantes creo que lo reconocen a uno fácilmente, pero eso es muy bonito que lo tengan a uno en cuenta, que siempre le den mucha energía positiva, que siempre le den buenos consejos y para uno como jugador eso a uno lo llena. Sin duda, ya la gente aquí incluso estaba haciendo fila antes de la entrevista. Pues César, hombre, muchas gracias por atendernos a esta hora, por compartir con nosotros, esperamos ver un gran partido, no hay duda, el día de mañana y será una gran confrontación y además bien especial sobre todo porque están jugando bien al fútbol y están sacando muy buenos resultados entre Deportivo Pasto y Millonarios. Bueno, Carlos, muchas gracias y bueno, solamente queda dar lo mejor mañana y ojalá Dios mediante traernos los tres puntos. Bueno, eso piensa la gente Millonarios, abrazo César, buen viaje también para toda la delegación y nosotros volvemos con ustedes compañeros Lili y Miguel y más win noticias a esta hora, hemos estado con César Carrillo, que evidentemente es un gran jugador, ve muy bien el fútbol y bueno, tiene justamente esta posibilidad de estar allí como protagonista de Millonarios visitando el conjunto Deportivo Pasto. Un abrazo para todos, feliz tarde y que la pasen bien. Gracias.